¡Dale, Gas, Barry! Tenemos aquí un buen ejemplo de lo que queremos hacer de otra persona que ya lo ha hecho en el pasado. Se trata del Forerobave del Club 205. Es el partido de un 205 GTI, que pone las cosas un pelín más fáciles, pero tampoco mucho más. Y aquí podéis ver lo bien que entra este pedazo de motor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!